ELECCIONES ¿Qué sabrás tú de elecciones? Treinta millones de huérfanos. Yo era uno de ellos. La guerra ómnica nos dejó sin elecciones. Para sobrevivir, hacíamos lo que teníamos que hacer. Robar o rogar, matar o morir. Ayudar a tus amigos y atacar a quien se pusiese en tu camino. Si ansiabas abandonar esa vida, cuando alguien te tendía una mano, aunque fuese el demonio, la aceptabas. No era complicado. O eso me decía a mí mismo. Lo cierto es que yo sí pude elegir. Y lo hice. Pero cuando uno se cree un tipo duro, es difícil admitir que se es un cobarde. Aún más duro es darse cuenta de que con sobrevivir no basta. Hay que cambiar las cosas. Voy a luchar por un mundo mejor. Para algunos hacen falta vendas. Para otros, vadas. Hoy... os doy la elección. Hola, YouTube. Estamos en Overwatch y vamos a ver a este señor, a Baptiste, el nuevo héroe. que es un G, medio healer, medio DPS. Y bueno, vamos a ver primero sus habilidades. Práctica de combate. Vale. A ver dónde está. Aquí está Baptiste. Vale. Las habilidades. Vamos a leer. Bueno. Primero. Lanzagranadas biótico. Un arma que dispara ráfagas de tres proyectiles. Y con el botón derecho lanzas un proyectil sanador que sana a todos los aliados cerca del área de impacto. Vamos a probar. Vale, esto es un... Vale. Es como... Se parece un poco al de... Al de Doomfist. A ver. Es muy estable. Me gusta porque es como... Un arma como súper estable. Me gusta, me gusta. Y ahora vamos a probar el de curador. A ver si alguien... Mira, este le ha quitado vida. A ver. Bueno, no le ha dado. Ahora sí. No cura mucho, la verdad. Cura... Va más de un poquito, eh. A ver si le damos directamente. A ver si le damos directamente todavía cura un poco. Bueno, vamos a ver otra habilidad. El... El último y lo vemos lo último. En mayúscula izquierda. Energía regeneradora. Actípala para curarte a ti y a los aliados cercanos en el tiempo. Cercanos en el tiempo. ¿Qué significa cercanos en el tiempo? Vale. Pues me voy a poner aquí. Y... Le está subiendo, 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 le está subiendo. Bueno. A ver... No es un gran curandero, pero me imagino que al ser un... A ver, al ser un híbrido, tampoco va a ser la puta hostia, ¿no? A ver si conseguimos que no se muera el colega. Bueno. Y luego, con el botón E, campo de inmortalidad. Lanzas un dispositivo que impide que los aliados mueran. El dispositivo se puede destruir. A ver... Bueno, estos han muerto. Pero vamos a esperar, a ver... Vamos a esperar... Que pierdan mucha vida. A ver si le quitan... Si es que no le quitan vida, me imagino, ¿no? A ver... Uy... Vale, ¿veis? Vale, es como un escudo, ¿no? Es un escudo circular, y en ese escudo circular no le dan daño. Lo que... Lo que me ha dado la sensación. A ver, a ver, a ver... Voy a volverlo a poner, lo voy a poner aquí, en el centro. ¿Veis? En donde se para... Siguen perdiendo daño, pero hay un punto en el que dejan de perder daño. Vale. Pasiva. Exbotas. Te agachas para poder dar un salto de gran altura. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Pum! Toma. Buen salto. Lo que no entiendo es por qué tanto botoncito. O sea, por qué el control izquierdo... Si podrías hacerlo manteniendo pulsado el espacio. Es complicar la cosa un montón, tío. ¿No? Pero bueno, esto que pueda saltar tanto mola. Vamos a ver el ultimate. Matriz amplificadora. Proyectas una matriz que duplica el daño y la sanación de los proyectiles aliados. Que duplica el daño y la sanación de los proyectiles aliados. Pero en todos lados. Bueno, vamos a verlo ahora con estos colegas. A ver. Vamos a usar el ultimate. A ver. ¿Y cómo va esto? ¿Y estos dos? Es un poco complicado. Es un poco complicado el ultimate este porque es un... Es un poco complicado el ultimate este porque es un... A ver, voy a ver si puedo... Me gusta más como ataque que como... Healer este tío. Ataque me parece bastante guay. ¡Ay! Venga. Y entonces... Si la matriz la pongo aquí... ¿Dónde la tengo que poner para que esto tenga efecto? Claro, es que es un... Es una movida. Ah, tiene que pasar por aquí, ¿no? Sí. Bueno. La matriz me parece un poco loquísimo. Pero bueno. Supongo que... O sea, supongo que la matriz hace que pasen... Que las habilidades pasen, ¿no? A través de esto. Que cuando pasan por esa matriz... Hacen más daño o más curación. Lo cual... Hace que... Bueno. Tengas que pensar si te pones detrás para curar a tus colegas. O si te pones delante para hacer más daño con las armas. ¿No? En fin. Bueno. Vamos a ver si probamos una partidita... Aunque sea... De estas de... De... De la... República de pruebas. Que ya sabéis... Que todo el mundo va a ser el mismo personaje y tal. Pero bueno. Venga. Vamos a darle. Pues aquí estamos en la partida en la que... Bueno. Todos somos deliciaos. Casi todos. Lo que están comentando aquí... Es que la habilidad de campo de inmortalidad... Es el counter perfecto para D.Va. Para la bomba de D.Va. También para... También puede ser para Rumpis. Pero quizás en menor medida. Uy. Hay una mea ahora. Uy. Hay una mea ahora. Es un poco absurdo. He, he. Es un poco absurdo. He he... Esto es un poco ridículo, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, es un personaje que para matar no está mal. Me está gustando para disparar, porque se dispara bien. El disparo es muy estable. Joder, tío. Que estamos solo dos, macho. Es que no podemos hacer nada, tío. Dos contra ochocientos, tío. ¿Dónde está el resto de la peña? Bueno, es que no podemos hacer nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Currame, hijo de puta! ¡Hostia! ¡No hay hija de F detrás! Joder, me cago en la puta, ostia. Coyo, de ideo en eliminaciones a ir a nada, eh. Es un poco absurdo analizar lo bueno que va un personaje, eh, con esto, jeje. Joder, tío, que puntería, macho, el titán, tío. Perro. Ahora ya no hay tantos Baptiste. Es que Baptiste no cura mucho, realmente no hay cojo. Joder, tío. Más de que lo parió. No puedo hacer nada, tío. Es que me ha reventado de un golpe de estos, tío. Me he quedado solo con todos los malos, tío. ¿Pero qué es esto, macho? Bueno, ha sido una manera de probar al personaje, aunque está claro que no es muy revelador de cómo irá cuando se pueda jugar normalmente. Pero bueno, lo que está claro es que va a ser un counter de la ostia para el ultimate de D.Va. Y de cualquier ultimate de área, como el de Doomfist o el de Yankrat, etc. Y tal. Bueno, espero que os haya gustado. Dale un like si os ha gustado. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias. Gracias.